Permite que hoy, como lo he hecho antes, Dios pueda darte una palabra que sea la respuesta a lo que has estado orando. Ser como Él debe ser nuestro anhelo más grande en esta vida. Cuando Dios se acerca, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5.5 Es un concepto recurrente a lo largo de todas las Escrituras. Dios resiste a los soberbios. En estos versículos, la idea es que Dios se dispone en orden de batalla contra los orgullosos. Pelea duro, los mantiene a distancia. Dios rechaza a quienes se sientan autosuficientes y, en su maldad, se enorgullecen de sus propios logros. Por otro lado, el concepto paralelo, igualmente claro, es que Dios da gracia a los humildes. Así como una ambulancia se apresura a llegar a la cena en respuesta a un llamado de ayuda, así Dios corre hacia sus hijos cuando se humillan y reconocen su necesidad. El que se humilla bajo la mano de Dios no dejará de ser enriquecido, exaltado, sostenido y consolado por el Dios, siempre lleno de gracia. Es un hábito del Señor derribar al altivo y exaltar al humilde. ¿Te has preguntado por qué a veces Dios parece tan distante? Podría ser que Él se mantenga alejado y te resista por alguna raíz oculta de orgullo en tu corazón. Podría ser que una de las razones de percibir a Dios distante sea que implícitamente sientas que te las arreglas bastante bien sin Él. Porque Jehová es excelso y atienda en humilde hacia el altivo mira de lejos. En verdad, anhelas estar más cerca de Dios, extrañas ese sentido de su cercanía que alguna vez disfrutaste. Así como el padre del hijo pródigo abrazó a su hijo arrepentido y quebrantado y lo restauró del mismo modo, nuestro Padre Celestial se acerca y les prodiga su gracia a aquellos que acuden a Él. Con un corazón humilde y quebrantado, pídele a Dios que te muestre algún hueco de orgullo que podría estar oculto en tu corazón y que osar que Él te resista. Dile que quieres eliminar de tu vida todo vestigio de orgullo y revestirte de humildad. Señor, revela a nuestra vida aquello que impida recibir de ti, aquello que nos dé la sensación de que no nos estás escuchando. Tú conoces lo que está en Él. Tú conoces lo que está en Él. Tus talentos, inteligencias, dones y habilidades. Eso es orgullo, soberbio. Y dice tu palabra que tú resistes al soberbio. Más, estás cercano y pronto a responder al que se humilla, al humilde, al que reconoce que sin ti nada puede hacer. Señor, hoy venimos con una actitud sincera y decirte, Señor, pienso que he tenido la actitud correcta, que mi corazón está limpio de todo orgullo, pero hoy te has revelado a mí y has traído a mi pensamiento áreas de vida en donde he sido independiente de ti. Perdóname, Señor, hoy delante de ti, con un corazón sincero, vengo y te digo, te necesito. No he podido, no puedo y no podré sin ti. Reconozco mi dependencia de ti. Guíame por sendas de verdad y de justicia. Dame tu sabiduría, tu discernimiento, derrama de tu espíritu sobre mí, para orar conforme a lo que tú quieres. Respóndeme, Señor. Vengo con corazón manso y humilde, para pedir que tengas de mí misericordia. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.